Bienvenidos, esto es Política Límite Vamos a ver qué es lo que está pasando ahora en El Salvador con esto de la reelección Ese tema que está dando mucho de qué hablar Y que desafortunadamente hay personajes que van a medios de comunicación A básicamente hablar cualquier cosa Ahora ya la culpa, pues ya hasta ahora se la están echando a la Constitución Quiero que veamos el primer video para que después analicemos Qué es lo que en verdad este señor trata de decirnos Vamos al primer video, por favor El pueblo Esta es la Constitución Sí, ella no tiene hambre, ella no padece de nada Ella no padece de pensiones, no tiene nada Ni enfermedades Nada ¿Cómo va a ser eso sagrado? Comparado con la vida y la voluntad De todo un pueblo El tema de lo que quiere el pueblo Sí, así Esa es la mejor respuesta Porque si usted me dice Sí, pero cuando usted viene y les plantea y les dice Vaya, pero Los que se oponen El grupo pequeño que se opone Dicen ¿Y a dónde está escrita en la Constitución? Que el pueblo puede pedir la reelección Le dicen a usted que el pueblo Si el presidente se queda un día más en la presidencia Debe insurreccionarse Es obligación Le dicen que el pueblo se debe de insurreccionarse Así es que cuatro gatos Le van a decir a todo un pueblo Lo que tienen que hacer Como se dan cuenta Básicamente el señor Está diciendo De que cuatro pelagatos No pueden cambiar La decisión de todo un pueblo No se trata de cuatro pelagatos Se trata de la Constitución del Salvador Se trata de que Claramente ahí especifica Que esas partes no se pueden cambiar Pero ahora él viene a decirnos De que no Pues que eso es un papel Que simple y sencillamente No vale nada Que ahora hay que pasarla por ya saben dónde E incluso se atrevió a decir en el video Que sostuvo con Nathan Bacchis De que él siempre ha pensado Y ha dicho De que la Constitución Debería de ser como el papel De baño En donde todos pudiéramos limpiarnos Con eso Hasta ese nivel De ignorancia De estupidez Llegan a esta clase de personajes Solo para querer Hacernos creer algo Que no es correcto Pero en su intención De convencer a la gente Que eso es lo mejor Y que está correcto Lo que está haciendo El gobierno de Nayib Bukel Se inventan cosas Y se sacan cosas De la manga Que es lo más ridículo Que he escuchado Porque ahora él resulta Que dice de que no Pues que la Constitución No sirve para nada Olvidando Que el presidente Bukele Cuando tomó posesión Él puso su mano Sobre la Constitución Y juró respetar Lo que ahí estaba escrito Ahora resulta De que no Que no tiene importancia Y cualquiera puede Hacer lo que se le dé La gana Que estupidez Más grande Ahora Quiero que veamos El siguiente video Respecto a lo que dice De lo que De lo que la gente Que la libertad De cada ser humano Es el voto Veamos lo que Dice el señor Las revoluciones No solo se hacen Con fusiles Se hacen Hoy van a sentir Que quiere decir Que el arma Más poderosa Del hombre libre Es el voto Es decir Ellos van a So Como vieron Básicamente Él dice que El voto Es la liberación El derecho Del ser humano Y de la persona Pero claro Eso es En un país democrático Pero en un país comunista Como Venezuela Como Nicaragua Como Cuba Como Rusia Como China Por el amor de Dios Es decir Eso es una estupidez Primero Porque ahí El voto No cuenta Es por eso Que tenemos Que hacer la lucha Ahora Que este Señor Bukele Está con esas Ideologías Tan brutas De quererse elegir Cuando él mismo Decía anteriormente Que no se podía Haber reelección En El Salvador Que es lo que La gente más bruta No entiende Porque ese empeño De querer Permanecer Era en el poder Y no poner Porque no hacer Las cosas bien Porque no pone A la esposa Al hermano Al presidente De Nueva Ideas Al yo que sea Al primer ministro Que ahora lo están Sacando allí Como que si es Rambo Hasta en medio Hay unas luces Y humo Parece Batman Pura propaganda Política Pura propaganda Política Claro que estoy De acuerdo Que atrapen A los delincuentes Claro que estoy De acuerdo Que los metan A la cárcel Y dejen A una población Libre De esa basura Pero Demasiada Demasiada Propaganda Demasiada propaganda Entonces básicamente Yo no entiendo Por qué se ensaña En quedarse en el poder Cuando el mismo Ha dicho Que básicamente Estar en el poder En un país De terceros ¿Saben qué? Mejor vean el video El siguiente video Y saquen ustedes Sus propias conclusiones Vean lo que dice El presidente Mayim Bukele Que ahora está Empeñado En la reelección Vean lo que él dice Mira ser presidente De un país Tercer mundista De medio de Centroamérica ¿Cómo? No es relevante Para el ego De un ser humano Es decir Escribir un bestseller Ganarse un premio Nobel Ser un artista famoso O ser un jugador De fútbol famoso Eso es Eso es algo relevante Mundialmente Ser presidente De un país Tercer mundista O ser alcalde De una capital De un país Tercer mundista No es algo relevante Para una persona Ah Ahí está Un país Tercer mundista Un país En donde Ser líder No es una gran cosa Mejor ser futbolista Mejor escribir Un buen libro Mejor ser Premio Nobel De la paz O lo que él Se imagina Entonces ¿Cuáles son las Ansias De permanecer En el poder? ¿Por qué? ¿Por qué no hacer Las cosas bien? Que la gente Quiere que el presidente Se realiza Sí, pero Es que la constitución Es clara No es lo que la gente Quiera Es lo que la ley Dice No seamos brutos La gente Quería A Chávez Cuando dio el golpe De estado Grandes Multitudes Hasta cambiaron El padre nuestro El ave María No me acuerdo Chávez Y que no sé qué Y miren cómo está Venezuela Cuando Castro Llegó al poder La gente estaba Como loca El pueblo Cuando Hitler Empezó su locura De invadir todo el mundo La gente estaba feliz Y lo apoyaba La historia nos dice Que siempre que el pueblo Tiene que elegir Se equivoca Porque la mayoría No entienden Lo que es la política No entienden Lo que es la democracia Dense en cuenta Hermanos salvadoreños Hemos tenido Hemos tenido 30 años De robo De saqueo De violaciones En contra de nuestros derechos Como ciudadanos Y ahora viene Este señor Bukele Que Si Claro Tiene un buen programa De De seguridad Y no se va a negar Y Pero también Nos viene a robar Algo que es valioso Para las poblaciones Y es la democracia Nos quiere robar La democracia Y tenemos que Pelear por eso No debemos No debemos De permitir Que eso suceda Porque si eso pasa Después Se van a estar Lamentando Por las decisiones Equivocadas Que están tomando En este momento Desafortunadamente Hay demasiado Fanatismo Hacia el presidente Bukele Que La gente No puede ver Un poco más No puede ver Los errores Que están cometiendo Y los van a pagar Muy caros Veo en twitter Me han mandado Unos videos Que la gente Tienen Discusiones En las calles Sobre el presidente Porque uno está A favor de la religión Otros no Pero los bukelistas Voy a usar Voy a usar las palabras Focas Porque pues igual Yo escucho Que también Dicen Las focas Como dicen Porque yo antes Era foca Yo antes Era el avión del gol Del presidente Dicen Dicen Que bukel Es un dios Es como dios Y desafortunadamente Me dice el muchacho En el twitter Que el que dice Que bukel Es como un dios Ahí está debiendo En la tienda Cigarros Comida Que no tiene Como pagarlo No seamos brutos Abramos los ojos El salvadoreño No es tonto Es momento De abrir los ojos Y pensar bien Hacia donde nos dirigimos Y ver Que es lo que De verdad Está pasando Nos están Nos están cumpliendo Las obras Que nos están dando Nos están diciendo La verdad O nos están mintiendo O estamos viviendo En un país De propaganda Para el presidente Las 24 horas al día Porque ahora ya Nadie puede averiguar Cuanto gana un diputado En que se gasta el dinero No Antes Con los ladrones Que robaban Eso la gente No podía averiguar Pero ahora ya no Ahora no se puede Ahí les dejo que pensar Es todo Lo vemos en el siguiente video Abran los ojos El tiempo es ahora Chao